Aleluya, Salmo 51, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, y hay asiento en la nave, así que si usted ve la aleluya, ve que hay más asiento, ¿verdad? Gloria a Jesús, para que los hermanos que están algunos atrás puedan venirse más, Aleluya, en la nave, más al frente, Gloria a Dios, Amén, para que nos gocemos, Gloria a Jesús. Aleluya, vamos, Aleluya, a leer el Salmo 51, Gloria, Gloria, Gloria a Jesús, Aleluya, Dios bendiga a todos los hermanos, he podido saludarle a todos estos hermanos, a Dios, escucho a nuestro pastor, que estaba en un compromiso de temprano, pero Dios mediante, esperamos al Señor que llegue a tiempo aquí, Gloria a Jesús, Amén. Vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Salmo 51, lee así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque contra ti, contra ti, perdón, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, contra ti solo el pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con mi sopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro, esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades, disculpen, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y de nuevo a un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuelve de gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores, tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, Señor abra mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contristo y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, haz bien con tu benevolencia acción. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te alegrarán los sacrificios de justicia. Aleluya, los holocaustos, ofrendas de todo quemada, entonces ofrecerán beceros sobre tu altar, aleluya. Vamos a orar mis hermanos, ya usted sabe, yo no toso todo el día, pero cuando vengo con el micrófono a hacer algo para el Señor, ya empieza a seguir, bueno, el Señor no reprenda, se va, aleluya. Con el nombre de Jesús, así que vamos todos orar mis hermanos, y vamos a presentar los hermanos, aleluya, que vienen del camino para que lleguen con bien. Vamos a presentar este gusto, gloria a Jesús, al Señor. Estamos de guerra, aleluya, y si hay algo que nosotros hemos aprendido, que no estamos de guerra, nosotros decimos guerra, guerra, guerra. Así cuando yo diga guerra, usted diga, guerra, 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 vamos a practicar, guerra, 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 guerra. Oiga hermanos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestados, es contra aleluya, gobernadores de los aires. Yo no sé dónde en este día, cuántos problemas usted tuvo, pero yo tuvo un sinnúmero de problemas, hermanos. Y yo le quiero decir, que hasta el enemigo no permitió que yo entrara a mi casa, me quedé, I was locked out. My keys were in the house. Una cosa que hacía tiempo que no me sucedió, y yo dije, la bendición tiene que estar grande, tiene que ser grande. Pero como yo me acuerdo que uno hace algo, que el enemigo no espera, empecé a adorar al Señor, Señor, gracias, porque me detuviste. Yo iba a caer un rumbo para otro lado, y el Señor parece que no quería que yo saliera a ningún sitio. Oiga, y el Señor, aleluya, muchas veces prueba nuestra fe. Todo no es el enemigo, el Señor también prueba nuestra fe. Aleluya, así que vamos a orar, vamos a orar, aleluya. Oh, gracias, Señor, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Señor, digno de suprema alabanza. Te damos gracias por esta palabra que ha sido leída, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, Señor. Gracias por cada hermano y cada hermana presente, Dios, gracias por tu presencia en este lugar, porque donde hay dos homas en tu nombre, tú estás, es tu palabra que lo dice el Señor, y tu palabra no miente, aleluya. Así que aunque el enemigo se oponga, aunque digan de mí lo que quieran, oh, te vamos a servir, te vamos a adorar, aleluya, vamos a cantar. Oh, para ti, mi Señor, bendice los hermanos presentes, bendice los que vienen de camino, bendice, Señor, a que se conectan con las redes sociales, Padre. Y es para que todo sea, para tu honra y tu gloria, y para testimonio, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya, guerra, 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 si el que vino al oso y yo no sabe lo que está pasando, déjale, guerra, 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 guerra. Contágiate, aleluya, contágiate, oiga, que a mí me dio los músicos, ¿verdad? Precioso, gloria a Jesús, aleluya, agrupación, vida eterna, y siempre nos gozamos con ellos, nos deleitamos, aleluya, con esa adoración. Así que vamos a tener a nuestra presidenta de edad, nuestra hermana Maricely Cruz Robledo, con la presidil, el presidil de este culto, amén, Dios le bendiga. Y no dejen de adorar, le gloria, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios. Hermano, que el Señor nos bendiga a todos en esta noche, y estoy con nuestra pastora, ¿verdad? Porque yo también pienso lo mismo, yo no sé qué bendición nos espera en esta noche, hermano, pero nosotros también tuvimos muchas dificultades en el día de hoy, nuestra hermana Yamira, y yo sé que muchos de ustedes también para poder llegar a este lugar, y eso significa, ¿verdad?, que el enemigo quería impedir que usted y yo llegara a este lugar en esta noche, porque Él no quiere que usted se lleve esa bendición que Él le tiene a usted en esta noche. Así que, hermanos, vamos, pongamos en esta noche, espero que todos hayan venido en esta noche con corazón dispuesto a pelear esa bendición que el Señor le tiene a cada uno de ustedes en esta noche, hermano, porque, mira, yo no sé qué fue lo que sucedió tan poco en mi casa, hasta yo tuve ganas de llorar. Yo tuve que reprender y decirle al Señor, Señor, quítame esto, porque esto no es tuyo. Yo no sé qué es lo que está sucediendo, pero le doy gracias al Señor, porque aquí estamos. Y en esta noche yo sé que algo grande va a suceder, así que, hermanos, démosle gracias al Señor, ¿verdad?, porque nos ha permitido venir hasta este lugar. Y, hermanos, en esta noche, ¿verdad?, como primera participación me gustaría, ¿verdad?, que nuestros jóvenes pasaran al frente y nos cantaran un himno, un coro, lo que ellos tengan para el Señor en esta noche. ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Dime Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Oh, gloria, 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 gloria al Señor santo tú eres, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a Jesús, gracias a Dios! ¡Se bendiga, hermanos! Dios le bendiga más. Amén. Estoy bien contenta de estar en la casa del Señor y adorar su nombre. Aleluya. Amén. I would like for everybody to stand on to their feet, así que todos pongamos de pie, aleluya, para cantar este corito, aleluya. Santo tú eres, Señor. Aleluya. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvidas de estar a tu lado y comienzas a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvidas de estar a tu lado y comienzas a alabar a Dios. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder, Santo te trae. Las malicias, los demonios y los yugos se van ahí. Las cadenas se romperán en el nombre del Espíritu de Dios. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder. Santo te trae. Las malicias, los demonios y los yugos se van ahí. Las cadenas se romperán en el nombre del Espíritu de Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvidas de estar a tu lado y comienzas a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvidas de estar a tu lado y comienzas a alabar a Dios. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder. El santo te trae. Las malicias, los demonios y los yugos se van ahí. Las cadenas se romperán en el nombre del Espíritu de Dios. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder. El santo te trae. Las malicias, los demonios y los yugos se van ahí. Las cadenas se romperán en el nombre del Espíritu de Dios. Y las cadenas se romperán. Y las cadenas se romperán. Y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán. Y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán. Si tú quieres de ti, el Espíritu de Dios, olvida que estás a tu lado y concienzar a amar a Dios. Si tú quieres de ti, olvida que estás a tu lado y concienzar a amar a Dios. Si tú vas a amar a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder. Si tú quieres de ti, olvida que estás a tu lado y concienzar a amar a Dios. Y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán. Y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán. Si tú quieres de ti, el Espíritu de Dios, y concienzar a amar a Dios. Si tú quieres de ti, el Espíritu de Dios, olvida que estás a tu lado y concienzar a amar a Dios. Si tú vas a amar a Dios, la paloma va a descender, y las cadenas se romperán, se romperán. Y las cadenas se romperán, se romperán. Y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán, se romperán. Y las cadenas se romperán, se romperán. Y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios Olvida que estás luchando y comienza a llamar a Dios Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios Olvida que estás con la vida y comienza a llamar a Dios Y tú amabas a Dios Olvida que estás luchando y comienza a llamar a Dios En la cadena se romperá 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 y en el nombre de Jesús y no nos pasamos a mano a mano al chacé para sentir el poder y el santo derrae y las malicias no de moción y las malicias no de moción y las cadenas y el nombre de Jesús y las cadenas de Número y el nombre de Jesús y las cadenas de Número En la cadena se romperá 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 En el nombre Jesús ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 que la gloria vaya que la gloria vaya aleluya, aleluya aleluya bendito Dios para siempre que lindo es Dios aleluya amén, gloria a Jesús alabanza santa aleluya Dios bendiga a nuestra hermana por esa alabanza tan hermosa iglesia el tema de esta noche es iglesia despierta que estamos en guerra aleluya y todo todo el atmósfera afuera nos indica que nosotros estamos en guerra porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y el va a venir con todo el hacer porque lo que quiere es llevarse lo más que pueda con el iglesia y usted y yo tenemos que pensar y cada día el someternos más con Dios buscar más de la presencia de nuestro Señor porque ni usted ni yo nos queremos quedar aquí ¿verdad que no iglesia? nosotros queremos irnos por el Señor así que iglesia no importa la batalla por la cual usted esté pasando ponga su confianza en el Señor gloria a Dios aleluya y como segunda parte vamos a tener a los caballeros que pasen por aquí vamos a tener a nuestro presidente gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 santo tú eres Señor y ve Dios y ve Dios hazlo que Dios lo bendiga gloria a Jesús va a esperar que todos los caballeros gloria a Jesús pasen para el frente gloria a Jesús para cantar un coro y ve Dios los caballeros vive en Dios aleluya gloria a Dios gloria al Cordero de Dios vive en Dios aleluya aleluya gloria a Dios para siempre tu misericordia oh Dios aleluya tú vives y vamos a cantar el coro gloria a Jesús estamos de fiesta con Jesús estamos de fiesta con Jesús al cielo lo queremos ir estamos reunidos a la mesa y es Cristo el que va a servir oh Dios como el rojo es nuestro Dios como el rojo es nuestro Dios como el rojo es nuestro Dios dejamos de fiesta con Jesús al cielo lo queremos ir estamos reunidos a la mesa y el Cristo el que va a servir Poderoso es Nuestro Dios Estamos de fiesta con el Dios, al cielo de negros y estamos ya unidos a la pereza que el Espíritu les lleva a sentir. ¡Oh, poderoso es nuestro Dios! Esana y salva, poderoso es nuestro Dios, la vida y viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con el Dios, al cielo de negros y estamos ya unidos a la pereza que el Espíritu es el que va a sentir. ¡Oh, poderoso es nuestro Dios! Esana y salva, poderoso es nuestro Dios, la vida y viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con el Dios, al cielo de negros y estamos ya unidos a la pereza que el Espíritu es el que va a sentir. ¡Oh, poderoso es nuestro Dios! ¡Oh, poderoso es nuestro Dios! ¡Oh, poderoso es nuestro Dios! Esana y salva, poderoso es nuestro Dios, la vida y viene, poderoso es nuestro Dios. ¡Oh, poderoso es nuestro Dios! 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 ¡Coderoz es nuestro Dios! ¡Coderoz es nuestro Dios! ¡Coderoz es nuestro Dios! ¡Viva! 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 ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra, guerra! Vive Dios, aléluya. Bueno, en este momento vamos a tener a todas las damas que tenemos una parte en esta hora. Vive Dios, aléluya. ¡Gloria, gloria, 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 gloria al Señor! Vive Dios, aléluya. Vive Dios, vive Dios, vive Dios, vive Dios. vive Dios Santo tú eres Señor Aleluya Oh Gloria, 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 Gloria Gloria, Gloria, Gloria Gloria al Señor Santo tú eres Señor mi alma te bendice Padre bueno y Padre eterno estamos muy contentos iglesia por cada uno de los hermanos que han podido darse cita en este lugar y poder compartir junto a nosotros en esta noche vive Dios Aleluya Oh Gloria, 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 Gloria Gloria al que vive vive Dios, vive Dios vive Dios, vive Dios Aleluya Santo tú eres Señor mi alma te adora, mi alma te adora Oh Gloria, Gloria, Gloria Gloria al que vive vive Dios vive Dios vive Dios, Aleluya vive Dios, Aleluya vamos iglesia mandamos guerra, 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 guerra vive Dios, Aleluya se ha desatado ya la guerra en la tierra Satanás pelea contra la iglesia porque sabe que le queda poco tiempo y ha venido a destruir quiere apagar el fuego a los ministerios factores de evangelismo y de misioneros los propietarios han querido la iglesia de la iglesia y la iglesia es una guerra espiritual pero algo sucede cuando el pueblo de Dios lo adora las malicias comienzan a vivir en la liberación cuando el pueblo levanta sus ganos hoy cambia la historia pues la iglesia ganó ya esta guerra con su adoración si quieres guerra la guerra la guerra te haremos no, no, y no lo defendemos Si quieres guerra, la guerra te haremos, si quieres guerra, la guerra te haremos, si quieres guerra, la guerra te haremos, no, no, y no nos detendremos, contra principados, contra potestades, contra los temores, contra huéspedes de maldad, contra las malicias, contra la justicia, estamos en guerra, si quieres guerra, la guerra te haremos, si quieres guerra, la guerra te haremos, si quieres guerra, la guerra te haremos, no, no, y no nos detendremos, Si quieres verla, la guerra te haremos Si quieres verla, la guerra te haremos No, no, y no lo defendemos No, no, y no lo defendemos Pero cuando a tu fe de cuerpo el pueblo de Dios lo adora Las malicias comienzan a abrir bien la liberación Cuando el pueblo levanta sus manos hoy cambia la historia La fuerza y desviada no da esta guerra con su adoración Si quieres verla, la guerra te haremos Si quieres verla, la guerra te haremos Si quieres verla, la guerra te haremos No, no, y no lo defendemos Si quieres verla, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos, si quieres guerra, la guerra te haremos, no, no, y no nos detenemos. Contra virus y vados, contra potestades, contra los temores, contra hueste de maldad, contra las malicias, contra la inmunicia, estamos en guerra contra el mismo Satanás. Si quieres guerra, la guerra te haremos, si quieres guerra, la guerra te haremos, no, no, y no nos detenemos. Si quieres guerra, la guerra te haremos, si quieres guerra, la guerra te haremos, no, y no nos detenemos. ¡Es una guerra! 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 ¡Es una Que pase por aquí, ¿verdad? Y nos canta un coro de la ofrenda. ¡Amén! Voy a estar cantando fuego bajando el cielo. ¡Qué bueno! Fuego bajando el cielo. Fuego bajando el cielo. Fuego bajando el cielo. ¿Quién te haga, qué haga? ¿Quién estás perdido, perdido? ¿Quién te haga, qué haga? ¿Quién te ha perdido, perdido? ¿Quién te ha perdido, perdido? ¿Quién te ha perdido, qué vivas claras? ¿Quién te ha perdido, qué vivas claras? ¿Y quién la pagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? El fuego de Dios va Juego abajo del cielo Juego abajo del cielo ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? El fuego de Dios va Juego abajo del cielo Juego abajo del cielo Juego abajo del cielo ¿Y quién lo apagará? 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 El fuego de Dios va Amén Praise be the Lord Así que aleluya, vamos a cantar un de esos himnos, ¿verdad? En inglés y español, amén Que dice así Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó Y el poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó Y el poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó Y el poder, poder, sin igual poder en Jesús Y el poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó Y el poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó ¡Suscríbete al canal! 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 En el capítulo de Romanos, que todo lo amara que el grande le ama, como sea tu propósito no te amas. En el capítulo de Romanos, que todo lo amara que el grande le ama, como sea tu propósito no te amas. En el capítulo de Romanos, que todo lo amara que el grande le ama, como sea tu propósito no te amas. En el capítulo de Romanos, que todo lo amara que el grande le ama, como sea tu propósito no te amas. En el capítulo de Romanos, que todo lo amara que el grande le ama, como sea tu propósito no te amas. En el capítulo de Romanos, que todo lo amara que el grande le ama, como sea tu propósito no te amas. En el capítulo de Romanos, que todo lo amara que el grande le ama, como sea tu propósito no te amas. En el capítulo de Romanos, que todo lo amas. En el capítulo de Romanos, que todo lo amara que el grande le ama, como sea tu propósito no te amas. En el capítulo de Romanos, que todo lo amara que el grande le ama, como sea tu propósito no te amas. En el capítulo de Romanos, que todo lo amara que el grande le ama, como sea tu propósito no te amas. En el capítulo de Romanos, que todo lo amas. En el capítulo de Romanos, que todo lo amara que el grande le ama, como sea tu propósito no te amas. En el capítulo de Romanos, que todo lo amara que el grande le ama, como sea tu propósito no te amas. En el campeón de Romanos, que todo lo amara que el grande le ama, como sea tu propósito no te amas. ¡Alluya! ¡Aleluya, me ha matalado! ¡Puede calabane, porque él vive! ¡Aleluya, me ha matalado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonita es! 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 Tu alma desolada, que sientes en el de la tierra Una voz que te guiaba en Dios, que te reclamaba con inmenso poder Si de Dios no te alejaste, mas hoy quieres volver Vuelveme a consagrarme, volveme a predicar, por lo que te vas a ver Todavía Dios puede usarte, aleluya Si de Dios no te alejaste Si de Dios no te alejaste, si de Dios no te alejaste Si de Dios no te alejaste, aleluya Si de Dios no te alejaste, aleluya ¡Aleluya! Si de Dios no te alejaste, aleluya 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 No te alejaste, aleluya No te alejaste, aleluya Si de Dios 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 no te alejaste, aleluya ¡Suscríbete al canal! 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 Take heart, hallelujah Don't, hallelujah, lose the faith Because God is willing And able to do a miracle All you gotta do Is believe Because to those Who believe He said he will do, he shall do Am I in that? Praise God, because by his stripes We are healed, hallelujah Praise the Lord Dios bendiga los hermanos, gloria a Dios Hallelujah Dios lo bendiga más Que lindo es adorarle al Señor ¿Verdad que sí? Aleluya Y que lindo está la persona aquí Aleluya There isn't anything like being in the house of God It's being in his presence Praise God And being able to worship with one another Hallelujah Glory be to God Así que hermano, damos gracias Señor Por este hermoso programa Gloria a Dios para siempre We thank God for this beautiful program But I think we're ready now To hear the word of God ¡Gracias!